En un acto organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero Vega, asistió a la entrega de distintos encargos a la alumna Lara del Cielo Enrique, quien el próximo lunes emprenderá viaje a Corea del Sur para hacer una tarea de estudio e investigación en la Universidad de Kyung-Hee. En el acto estuvieron significados, junto al presidente y su vicepresidente José Antonio Caballero, los doctores Antonio Ramos Cordillo, vicerector de la Institución Universitaria Gran Canaria, Rafael Reyes, decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Víctor Alonso, Ulises Castro y José Miguel Álamo. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entregó a su alumna Lara del Cielo Enrique esta bellísima pieza original de nuestra lucha canaria realizada por el artesano escultor Aristides Martín. La Federación de Lucha Canaria, por su parte, entregó a la alumna dos unidades de ropa de brega y diez unidades de pendrive de la grabación del encuentro del cierre del cuarto ciclo del programa La Luchada de Televisión Española en Canaria, celebrado el día 8 de marzo de 1991, hace 30 años en Arrecife de Lanzarote, ocasión de un encuentro entre las selecciones de Canarias, Lucha Canaria, y de Corea del Sur, Lucha Sirum. La alumna Lara del Cielo hará entrega de estos detalles, los de la Universidad y los de la propia Federación, a los representantes de la lucha Sirum, durante un acto que se celebrará próximamente en la Universidad Surcoreana. El presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero Vega, anunció durante el acto, celebrado en el Salón de Sesiones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que él y su Junta de Gobierno mantienen el propósito de estrechar el vínculo con la lucha Sirum. Bueno, siempre he tenido curiosidad por la cultura de Asia y al ver que estaba entre las opciones para realizar el programa de movilidad Erasmus Mundo, pues ya tenía claro que quería irme para allí. Yo creo que ese aporte del profesor de Sociología y en este caso su vicedecano, también es de una gran colaboración para que se puedan producir esos intercambios que son precisos para nuestra sociedad y para nuestros estudiantes en una formación diferente. Pues, gratamente sorprendido porque durante todos estos más de 30 años que llevamos impartiendo docencia y titulando egresados, nos ha dado una gran alegría que haya decidido dar el gran salto e irse hasta Corea del Sur, con la cual mantenemos buenas relaciones porque hemos tenido aquí también estudiantes dentro del programa Erasmus Mundo. Ha sido una grata sorpresa y seguro que va a ser muy beneficioso para ella y para todos nosotros. Yo creo que todo lo que sea la proyección social, en este caso, de los deportes de lucha, especialmente de lo que es la lucha canaria, y trasladarla con las buenas relaciones que tenemos con Corea en este caso y las luchas tradicionales de ambos países, pues supone una iniciativa lógicamente loable y que todo este tipo de oportunidades para seguir estrechando lazos y seguir proyectando, insisto, Canarias, en este caso la lucha canaria y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, pues es fundamental. En estos años y durante los últimos campeonatos hechos con la lucha sirung-coreana, se mantienen unas relaciones extraordinarias en lo deportivo y esperemos que podamos continuarlas, y en este caso en particular con la Universidad de las Palmas, esa mano tendida que siempre tiene con nuestra lucha canaria es una responsabilidad colaborar con ellos y sentir que siempre están ahí en favor de nuestra lucha canaria, lo cual agradecemos y estamos a total disposición de colaborar con ellos. Gracias.